Los representantes del sector empresarial y del gobierno reiteran que en términos económicos la suspensión de las relaciones comerciales con Venezuela no tienen gran impacto para la economía nacional. Nuestra compañera Xiomara Brito tiene el tema en directo. Adelante, Xiomi. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. El ministro de la presidencia, Joel Santos, aseguró este miércoles que el impacto económico que repercutiría a raíz de la crisis diplomática con Venezuela no sería significativo al tiempo que aclaró que no se trata de un rompimiento de las relaciones diplomáticas, sino una suspensión de las mismas. No hay un impacto importante para la economía, pero no todo es economía, al final de cuentas, y sobre todo hay que mirar el potencial que tiene. Yo creo que sí hay un potencial hacia el futuro. Mientras el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marrancini, aseguró que la crisis con Venezuela refleja más que impacto económico, una inestabilidad política y democrática a nivel regional. Más bien es un tema de inestabilidad regional, política, y sobre todo es de solidaridad con el pueblo venezolano que sufre esta inestabilidad política y ese proceso electoral con falta de transparencia. Representantes del Poder Legislativo también fijaron su posición. Lo que sí nosotros ratificamos donde quiera, que no renunciamos a nuestros principios democráticos por ninguna circunstancia. La OEA, la ONU y todos los organismos internacionales deben de apoyar al pueblo venezolano. No es la posición de los dominicanos, es la posición de todo el que cree en la democracia, de todo el que cree en que unas elecciones se van a ganar o a perder, y no a una dictadura. Está previsto que este miércoles la Organización de los Estados Americanos se reúna de manera extraordinaria a solicitud de los gobiernos de nueve países latinoamericanos, incluyendo a República Dominicana, que solicitan la revisión completa de los resultados electorales en Venezuela. De mi parte es toda la información. Retorno a los estudios.